Día, ¡véloce! ¡Eto! ¡Eto! ¡e-e-e-e-e! Música 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 Cuando suena el tune, cuando suena el tune, cuando suena el tune, cuando suena el tune Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta, dale mamis 9, no te hagas la santa Sube y baja, ¿qué te encanta? Sube y baja, no eres... Ya dejé de bailar, porque te heces. Fui! ¡Momentoto?! ¡Momentoto! Ya, ya! Ya, ya!